La plaza de Bolívar ya está acordonada. La verdad estoy muy ansioso, muy feliz, ansioso por esperar este día. Dos pantallas gigantes de 400 metros cada una han sido instaladas para transmitir el acto oficial de posesión del presidente electo Gustavo Petro este 7 de agosto, que se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Así lo explicó a la Voz de América el mayor general de la policía colombiana, Eliezer Camacho. Tenemos cuatro ejes principalmente, todo el cubrimiento de lo que es el aeropuerto, llegada, salida de vuelos y igualmente todo su entorno cubierto con las fuerzas militares con el fin de que no vamos a tener ninguna afectación. El dispositivo de seguridad para la posesión del presidente electo Gustavo Petro incluirá a 15 mil miembros de las fuerzas públicas, 10 mil policías y 5 mil miembros del ejército. Esto mientras las autoridades aseguran que no tienen ningún tipo de información creíble acerca de una posible amenaza terrorista. Cuando se realizan los planes se manejan hipótesis para poder nosotros de manera oportuna actuar. El trabajo que se tiene que coordinar con la policía, la fiscalía, el CTI, porque es un trabajo de todos. La policía estará ofreciendo servicio de protección a unas 30 delegaciones que incluye la participación de por lo menos 11 mandatarios que estarán presentes en el acto que también incluirá a la Guardia Indígena y la Espada de Bolívar, mientras deja a un lado la alfombra roja. Los recursos que se tienen destinados son cerca de 2 mil personas de todas las entidades, en conjunción con el orden nacional y la administración distrital, que atenderán todo lo que hemos acabado de mencionar y garantizar, como lo mencioné al principio, los procesos de seguridad, convivencia y de atención en caso de ser necesario en esta jornada del 7 de agosto. Celia Mendoza, Bosque América, Bogotá, Colombia. Celia Mendoza, Bosque América, Bogotá, Colombia.